Una nueva estrella NASA, un diciembre 16 de 1989 en Carolina, Puerto Rico Inclinado por la música, creado una compañía llamada Los Chiflados Fundada en el barrio San Isidro de Canovana pa' los dos miles Entre altas y bajas, hoy está de vuelta con nosotros Y me da un honor presentarle su tan esperado álbum, Los Chiflados Damas y caballeros, con ustedes de Guanajuato Nace en tierra de gigantes, con la esperanza de echar pa'lante Criado en San Isidro, la cuna de maleantes Donde desde chamaco, todos quieren ser gantes Por eso desde los dos se ven enterrando cantantes Pregunta pa' que vea, o cruza pa' mi aldea El gordo solo los llavea, y los cabrones se marean Nos pillo uno a uno y titubea Hablando hasta gaguean, es más duro Y eso que salí de crea, porque no hay adversario Y sin temerario, los Chiflados El disco más esperado por todo el barrio Aquel que tenga miedo, que se enganche un rosario Porque de lo contrario se activa mi musicario Perdóname a mi me si te causó algún dolor Échame la bendición que me sirva de protección Gracias por enseñarme a confiar sobre mi Dios Y que en la calle no me deje huir de ningún cabrón Esto es los Chiflados, cabrones ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!